Hola baizoneros y baizoneras, soy José Mafuente y bienvenidos a un nuevo programa. Tenemos hoy en la redacción 226 ERS. Ya hicimos una pequeña introducción de esta gran marca de bebidas y productos energéticos con una calidad y sobre todo productos naturales. Quedaros con los siguientes datos, usan la milopectina como carbohidrato principal, después están libres de gluten y de azúcares, el 90% sobre todo en las barritas energéticas están constituidos por productos naturales y desde luego son de auténtica calidad porque se empeñan en ello, vienen de deportistas para deportistas. Y hoy con 226 ERS nos vamos a detener en sus productos energéticos. Posiblemente el producto más recurrido por los deportistas sea la bebida energética y en este caso la tenemos en polvo. Es un producto indispensable para entrenamientos sobre todo extensos y competiciones de larga duración. Utilizan la milopectina como fuente de energía, proporciona un vaciado gástrico de hasta un 80% más rápido lo que nos va a proporcionar menos dolor de estómago o nulo dolor de estómago en este caso tratándose de 226 ERS. Recarga de glucógeno hasta el 70% mucho más rápido, esto es lo que nos proporciona la milopectina. Tiene también la taurina que va a ser utilizado como vasodilatador, incrementa el transporte de oxígeno al músculo con lo cual va a mejorar el rendimiento y también contiene L-carnitina que activa el metabolismo de grasas, preserva depósitos de glucógeno y mejora la eficiencia energética. Vienen formatos de 1 kilo y de medio kilo, sabores de limón, mandarina y frutos rojos. Y nuestra bebida energética la vamos a combinar, como no, con los geles energéticos. Sobre todo, facilidad de transporte, facilidad de uso y máxima energía en un elemento de transporte tan pequeño. En 226 ERS cuidan como nadie la calidad del origen de los ingredientes aportando carbohidratos de origen orgánico. Su reducido tamaño permite la toma de agua necesaria inmediatamente para su correcta asimilación. Un mayor tamaño dificultaría la ingesta de la cantidad de agua correcta. Tiene un mix de carbohidratos, 46% amilopectina y maltodestinas, más un 27% de fructosa y glucosa. Se consigue una buena asimilación y una liberación de energía sostenida. Aparte, nos aportan sodio y potasio en cantidades controladas que nos van a permitir la combinación con otros productos y reducir así posibles problemas gástricos. En su composición principalmente tienen sodio y potasio aparte de otros minerales. El sodio se pierde mediante el sudor, pero si hay una acusada pérdida de sodio mediante el sudor puede proporcionarnos calambres y debilidad. De esta manera con este gel energético de 226 ERS vamos a reponer rápidamente los niveles de sodio y asimilar mejor los tragos de agua que damos. De esta manera vamos a retrasar muchísimo más tiempo la fatiga. Después el potasio que se elimina por cada contracción muscular. De esta manera vamos a poder ir aportando potasio y energía. Y si hay un producto estrella que se combina con geles y bebidas energéticas son las barritas energéticas. Realmente es un snack delicioso y muy nutritivo. Aporta un variado mix de hidratos de carbono. Aparte tiene 8 vitaminas añadidas para mejorar la transformación de los hidratos de carbono como no en energía. Se labora principalmente con frutas y almendras con lo que son en un porcentaje elevadísimo productos naturales. No contiene ingredientes que aportan gluten. Sus ingredientes favorecen la digestión. Dátiles, pasas, higos, ciruelas, cancao en polvo, plátano, pasta de plátano, aminoácidos ramificados. Es un producto perfecto para tomar durante los entrenamientos o los eventos deportivos. Un producto perfecto para tomar durante vuestros entrenamientos y eventos deportivos. Pero no solo eso, en 226 ERS riza en el rizo, barritas energéticas saladas. Desde luego es lo que los deportistas estábamos esperando. Algo salado, no tanto salado, no tanto dulce, con tanta sacarosa, tanta glucosa. Lo salado, que es lo primero que comemos después de una competición. De esta manera 226 ERS, repito, ha rizado el rizo. Contiene también, estas barritas energéticas saladas, la semilla de chía. Es un producto natural que forma parte fundamental de la dieta diaria de los mejores corredores de fondo del mundo. Exígete el máximo, busca tu límite y no dejes nada al azar. Y ahí es donde te ayuda 226 ERS. Sin dejar nada al azar. José Mafuente y nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias!